Por supuesto que hablamos de los precios y hablamos de los alimentos y de las ventas también. Y de cuánto cayeron o se retrotrajeron alimentos y bebidas. Las ventas que bajaron 33,3% en febrero a precios constantes. Y acumula ya una caída del 35,2% en los primeros dos meses del año. Vamos a hablar con Adrián Morales, que es el titular del Centro de Almaceneros de la Ciudad de Río Cuarto, que ya esté en diálogo con nuestro móvil. Adelante Marce. Muchísimas gracias Pauli, tal cual lo decías, en febrero cayeron alimentos y bebidas como datos distintivos de este relevamiento que se conoció en las últimas horas. Y vamos a ver cómo es la situación, particularmente aquí en Río Cuarto, de estos datos nacionales. Anclarlos en nuestra ciudad para ver qué es lo que pasa. Bueno Adrián, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo ha sido el comportamiento de las almacenes a lo largo del mes de febrero o los primeros meses del año? Sí, de acuerdo a los distintos informes que uno puede ver, hay disparidad, pero de todas maneras hay un entorno donde se van moviendo índices que son más o menos parecidos. Nosotros lo que hemos notado, de acuerdo a lo que hemos hablado con nuestros colegas, que si bien la baja es importante, no es tan grave como en otros lugares. Tenemos algunos colegas en Provincia de Buenos Aires donde la baja supera el 30% y nosotros lo que nos vimos y los informes que hemos recibido en Provincia de Córdoba más o menos nos dan entre un 13 y un 17, los que hemos estado leyendo. Comparando enero respecto de diciembre, febrero respecto de enero todavía no los hemos recibido, pero por lo que hemos visto en algunos informes periodísticos serían más o menos esos, los índices que son preocupantes porque son caídas consecutivas, hay que ir acumulando el mes a mes. Ahora cuando estamos hablando ya de una caída de alimentos específicamente de un 13%, ya hablamos de una situación de gravedad bastante importante porque no es lo mismo que vayan cayendo rubros que son, digamos, postergables, como de repente podría ser repuestos para un vehículo o algo de ropa, gente que necesita la ropa pero aguanta con lo que tiene, que ya demuestre los índices que hay una caída en alimentos realmente es preocupante. Adrián, más allá de esto de alimentos y bebidas, uno observaba en estos procesos de caída de consumo en años anteriores, el paso de la primera a las segundas marcas. ¿O se observa que algunos elementos que han dejado de ser consumidos, o sea, más allá de este corrimiento en sí de indicadores años anteriores? Sí, ya hay rubros que se ha acentuado el retroceso como son, por ejemplo, las conservas, varias bebidas que ya están directamente frenadas. Nosotros estábamos contabilizando, por ejemplo, en el mes de enero, la baja de la bebida más famosa rondaba el 60% en el mes de enero. El 60% siendo que debiera ser el mes más consumido. Un producto que es de venta de punta en nuestra provincia había bajado un 60% y además debemos tener en cuenta que estamos hablando del mes de enero, un mes que el clima incentiva el consumo de bebidas. Bueno, esa es la realidad, estamos viendo y además de lo que hablamos con nuestros clientes, que la tradicional reunión de los fines de semana ya no es tanto, los pibes se juntan menos, evidentemente que hay una falta de circulante que está impactando en el consumo y cada vez más. Que en este caso no tiene que ver el traslado del efectivo físico al plástico, sino de que no hay circulante. No, ya no hay circulante. Además, se nos está dando una situación que es cada vez más repetitiva. Los clientes vienen con la tarjeta de débito y la tarjeta de crédito y te hacen una compra y van cotificando el pago con las distintas tarjetas porque ya los límites de sus tarjetas están al límite también. Ya no tienen más para gastar ni con la tarjeta de débito ni con la tarjeta de crédito y a veces completan el pago en efectivo. Y hasta ha habido algunos casos muy puntuales en que hemos tenido que cobrar una parte con tarjeta de débito, otra con parte de tarjeta de débito, otro poco en efectivo y otro poco fiado. O sea que eso demuestra que la gente, al menos en esta última semana de febrero, donde todavía no cobró, ha llegado con cuenta gotas. Bueno, alimentos y bebidas, decía este relevamiento, tanto en la provincia de Buenos Aires como a nivel nacional. Acá particularmente, más allá, digamos, en el caso tuyo de ser de la Cámara de Armaceneros, vos también tenés un negocio demostrador. ¿Cómo ha impactado aquí? ¿Es similar a la provincia de Buenos Aires? ¿O hay otros productos en particular que has percibido? No, nosotros acá, por lo que hablamos con nuestros colegas y vemos los comentarios que ellos nos pasan, no tenemos todavía ese retroceso grave. Porque la mayoría de nuestros colegas de provincia de Buenos Aires, sobre todo, nos están pasando un mínimo de un 30% de baja en las ventas. Muchos nos comentan que están una parte muy importante del día sin gente en los negocios. Están verdaderamente mucho peor de lo que estamos acá en nuestra provincia, que por lo que uno habla con los colegas, la situación está difícil, pero bueno, por lo menos no se llega a esos niveles de retroceso en las ventas como tienen en otros lados. Nuestros colegas de Entre Ríos también están pasándola muy mal. Entre Ríos, Buenos Aires, Santa Fe, Corvo, Mendoza, es una franja de nivel de consumo bastante importante, que es la zona más fuerte del país. Si en esa zona se está notando de esta manera, me imagino que en otras zonas, más hacia el norte y hacia el sur, la situación también se debe estar tornando muy complicada. Bueno, recién mencionabas, fuera del micrófono, del pan lactal, también a uno de los que ha tenido subas verdaderamente importantes, que por ahí la gente se restringe en algunos de los casos de consumirlo. Y sí, porque el pan particularmente es un producto que a última hora del día a veces ya no tenés en existencia, entonces la gente recurría como alternativa al pan lactal como para, digamos, salir del paso. Y ahora verdaderamente se les resulta prohibitivo, porque el costo que tiene un paquetito de pan lactal es sumamente alto y es mucho más grande la brecha del precio de góndola del pan lactal al pan tradicional. Ahora hay muchísima diferencia. Antes no había tanta diferencia, entonces a la gente le resultaba de alguna manera accesible, pero ahora ya directamente le resulta prohibitivo. Bueno, diferencia con el día, ¿cómo lo notás? Digo, porque muchos compatriotas que ya están recorriendo una sola comida fuerte, ¿por ahí se nota también esto de que hay más las compras para la mañana o reforzar el mediodía y no la noche? Se nota que la gente hace malabares para poder comprar lo mínimo indispensable. Se nota que la gente está verdaderamente desarrollando una ingeniería para comprar comida. No estamos hablando en este caso de que hay que planificar la compra de un producto porque el costo es importante, porque se compra de vez en cuando, como un electrodoméstico o cualquier otro tipo de gasto. Hoy para comprar lo fundamental en la familia, la gente está realmente desarrollando una ingeniería financiera porque no tienen más recursos, lo hemos notado. La gente apela a muchas opciones para poder a veces hacer el pago de una compra que es diaria. Estamos hablando de una compra o semanal o mensual, es una compra diaria y así mismo está muy complicada la gente para poder llegar. Gracias, Adrián, muy amable. Al contrario, que tenga un buen día. Bueno, Pauli, el cuadro de situación con la Cámara Armacenero, más allá de los datos que refrendabas en el inicio mismo de la nota, de más de un 30% en la provincia de Buenos Aires a nivel nacional, quizá menos, entre un 13 y un 17, pero igualmente la situación viene siendo acuciante también en los minoristas, en los almacenes de nuestra ciudad. Sí, me quedo con un par de títulos así como muy fuertes que deja Adrián siempre, que charlamos con él. Primero, la ingeniería financiera que desarrolla cualquier persona para tratar de comprar alimentos, ¿no? Cómo aplicamos la inteligencia para tratar de ganar unos centavos más a la inflación. Y después lo otro, la referencia al pan, ¿no? Y el pan lactal como un bien ya de lujo. Porque es cierto que el pan fresco se liquida en las primeras horas del día o lo sumo al mediodía y después la gente resuelve la cena, por ejemplo, con un sanguchito y recurre el pan lactal que hoy tiene precios prohibitivos para la gran mayoría de las familias que recurren a ese menú, ¿no? Para salir del paso en la última hora del día, Marce. Totalmente, ¿no? Un pan lactal mediano, de mediano porte, en algunos de los casos hasta en 3.000 pesos, con lo cual es un número verdaderamente importante, ¿no? Como algo supletorio de lo que es el pan que, como decías, en las primeras horas del día en las panaderías ya se va consumiendo y cuando llegue a la cena, por ahí muchas de las veces en el negocio barrio no hay más. Claro. Bueno, gracias chicos, hasta luego. Hasta luego, Pauli. Muchas gracias. Ahí estaba nuestro móvil, ¿eh? Para conversar con el encargado de lo que es el centro de almaceneros de la representación aquí en Río Cuarto, Adriel Morales, con estos títulos, con estas cifras y la afectación de las ventas, el bolsillo de la gente, el bolsillo de los argentinos. Vamos a hacer pausa y ya continuamos con más.